A ver, ¿quién nos se ha preguntado alguna vez cómo sería su vida si hubiera tomado otras decisiones? La ciencia ficción ha jugado con esta idea de realidades paralelas durante décadas. Pero, ¿y si no fuera solo ficción? Porque algunas de las teorías más punteras de la física nos lanzan una idea que, bueno, que nos vuela la cabeza. Es que es inevitable, ¿no? Ese runrun constante del, ¿y si hubiera? ¿Un camino diferente? ¿Una decisión distinta? La simple idea de que esa otra vida exista de verdad en algún sitio es fascinante y a la vez da un vértigo increíble. ¡Exacto! Y para entender por qué la ciencia se plantea esto en serio, tenemos que ver el camino que hemos recorrido. Imaginad la historia de nuestro conocimiento como una gran escalera cósmica, ¿vale? Cada peldaño que hemos subido ha sido una revolución, que nos ha quitado del centro del universo. A ver, repasemos un poco estos escalones. Empezamos en el primero, creyendo que la Tierra era el centro de todo. Luego, zas, Copérnico y Galileo nos hicieron subir al siguiente. La Tierra es solo un planeta más. Más tarde, Edwin Hubble nos demostró que nuestra galaxia era una más entre miles de millones. Y ahora, bueno, ahora la física teórica nos está diciendo que quizá hay un peldaño más. Es que, si te fijas, aquí hay un patrón clarísimo. Cada vez que hemos pensado que éramos especiales, que nuestro lugar en el cosmos era único, la ciencia nos ha demostrado que estábamos equivocados. Hemos pasado de ser los protagonistas a ser, literalmente, una mota de polvo en un océano cósmico inmenso. Y, claro, esto nos lleva a la pregunta del millón. Viendo este historial de cura de humildad, la idea de que nuestro universo es el único que existe empieza a sonar un poco arrogante, ¿no? Parecida a cuando creíamos que todo giraba a nuestro alrededor. Así que la pregunta se da la vuelta. ¿De verdad tenemos motivos para creer que nuestro universo es el final de la escalera? Y es justo aquí donde la física se topa con un misterio de los grandes, ¿eh? Que abre la puerta a ideas de lo más extraordinarias. Se conoce como el problema del ajuste fino. Y básicamente dice que las leyes de nuestro universo parecen estar calibradas con una precisión de cirujano para que la vida pueda existir. Vale, entiendo el concepto. Pero ajuste fino suena muy, no sé, muy teórico. Pon un ejemplo, algo que podamos palpar para ver lo increíblemente delicado que es este equilibrio. Claro, a ver, piensa en la energía oscura. Esa fuerza misteriosa que hace que el universo se expanda cada vez más rápido. Pues bien, la teoría predice que su valor debería ser gigantesco. Sin embargo, el valor que medimos es un 1 seguido de 120 ceros más pequeño. Es una de las pifias, por así decirlo, más grandes de la historia de la física. Si el valor fuera el que dice la teoría, el universo se habría expandido tan a lo bestia que no se habrían podido formar ni los átomos. Frente a este lío tenemos básicamente tres salidas. La primera, pura chiripa. Hemos tenido una suerte cósmica que ni te imaginas. La segunda, un diseño inteligente. O sea, que alguien lo puso así a propósito. Pero claro, eso ya no es ciencia. Y la tercera, la que nos ocupa hoy, el multiverso. Que existan infinitos universos y nosotros, por pura lógica, vivimos en uno de los pocos donde las condiciones permiten que estemos aquí para preguntárnoslo. Vale, o sea que el multiverso no es solo ciencia ficción, sino una posible solución a un problema real de la física. Pero, ¿cómo son esos otros universos? ¿Qué nos dicen las teorías sobre ellos? Pues una de las ideas más potentes viene nada menos que de nuestra mejor teoría sobre el origen del universo, la inflación cósmica. Dice que justo después del Big Bang el universo se hinchó, pero a lo bestia, de forma exponencial. Esta idea, por cierto, explica un montón de cosas que vemos hoy en el cosmos. Y aquí es donde la cosa se pone de ciencia ficción total. Algunas versiones de esta teoría sugieren que ese proceso de inflación nunca se detuvo del todo. Nuestro universo sería solo una burbuja, que se formó en un océano cósmico que no para de hervir. Y cada burbuja que sale es un universo nuevo, con su propio Big Bang. Pero ojo, que hay otra puerta de entrada al multiverso. Y esta viene del mundo rarísimo de la mecánica cuántica. La interpretación de los muchos mundos dice algo radical. Cada vez que una partícula tiene varias opciones, el universo no se decide. Directamente se parte en dos, o en tres, o en los que haga falta. Y cada posibilidad se hace real en su propia rama. Uf, son dos ideas alucinantes. Pero es importante distinguirlas bien, porque una habla de universos lejanísimos y la otra de realidades que se separan justo aquí, a nuestro lado. Eso es, es súper importante no liarse aquí. Por un lado, tienes el multiverso de las burbujas, que están físicamente a distancias inalcanzables, y podrían tener leyes físicas completamente distintas a las nuestras. Y por otro, tienes el multiverso de las ramas cuánticas, que coexisten con nosotros aquí y ahora, y comparten nuestras mismas leyes físicas. Uf, y es que la idea del multiverso cuántico te toca directamente. Es pensar que, por cada decisión que tomas, hay una versión tuya que tomó la contraria. Todos esos, y sí, que nos preguntamos, no son fantasías. Son la duda real de otra versión de nosotros mismos en otra rama del universo. A ver, todo esto suena alucinante, de verdad. Pero vamos a lo importante. ¿Hay alguna prueba de esto? ¿O estamos hablando de matemáticas muy bonitas y ya está? Esa es la pregunta del millón, claro. No hay pruebas directas, pero se buscan pistas. Por ejemplo, los científicos buscan como monatones o cicatrices en la foto más antigua del universo, que podrían ser el golpe de otra burbuja contra la nuestra. También en el CERN, en los aceleradores de partículas, buscan si falta energía en algunos choques, como si se hubiera escapado a otra dimensión. Pero de momento, nada. O sea que, para que quede súper claro, a día de hoy no hay ni una sola prueba concluyente. Es fundamental entender que, aunque estas ideas son muy sugerentes y nacen de la ciencia, siguen siendo hipótesis. Son especulaciones, muy debatidas y no hechos demostrados. Exacto. Pero, y aquí viene la reflexión final, ¿no? Tengamos pruebas o no, solo el hecho de plantearnos esto ya nos cambia la perspectiva. Nos obliga a pensar en una escala de la realidad que es simplemente inimaginable. Hay una metáfora que me encanta y que lo clava. Si el multiverso existe, todo nuestro universo, con sus miles de millones de galaxias y toda su historia, podría ser una simple página en una biblioteca infinita de realidades. Imagínate. Y claro, esto te deja con una pregunta que tela. ¿Saber esto hace que nuestra vida valga menos? ¿Que seamos insignificantes? ¿O es justo al revés? ¿Hace que este preciso instante, esta realidad que es la nuestra, la única que podemos vivir, sea algo increíblemente precioso? Al final, yo creo que da igual si el multiverso es real o no. La simple búsqueda de la respuesta ya nos ha enseñado algo brutal. Que la realidad es infinitamente más rara, más alucinante y más maravillosa de lo que nuestra intuición podría haberse imaginado jamás. Y bueno, para terminar, os dejamos con una pregunta para darle vueltas. Si pudierais hablar, solo un momento, con otra versión vuestra de un universo paralelo, la que tomó ese otro camino, ¿qué le preguntaríais? Pensadlo, porque la respuesta a lo mejor dice más de vuestra vida actual que de esa otra vida imaginada. ¿Recuerdas a Oumuamua? Pues prepárate. La NASA y la ESA acaban de confirmar un nuevo visitante interestelar. Se llama 3-Iatlas. Es oficialmente el tercer objeto detectado en la historia que viene de fuera de nuestro sistema solar. Su misteriosa velocidad es tan alta que su órbita es hiperbólica. No orbita al Sol. Simplemente nos atraviesa y se marcha para siempre. A diferencia de las teorías alienígenas, este trae respuestas. Tiene cola y coma. Es un cometa natural rico en hielo, no una nave, al menos eso dicen los datos. Estamos viendo un mensajero de otra estrella que jamás volverá. ¿De qué mundo crees que escapó? Déjalo en los comentarios y suscríbete a RDRium.